No se le escucha su micrófono, está parado. Ok, muy buenas tardes queridos estudiantes, queridos ingresantes de la Facultad de Contabilidad. Espero pues que se me escuche bien. Vamos a dar inicio a nuestra reunión, a la sesión número 6 de nuestro curso virtual de Ofimática, más conocida como Herramientas Informáticas. Con ustedes, el profesor Luis Enrique Campos Silvestre, dará inicio a, gracias, gracias por los aplausos, dará inicio a esta reunión correspondiente al día de hoy, lunes 15, ya estamos 15 de mayo del año 2023. Espero pues que se encuentren muy bien de salud. Vamos a comenzar entonces ya, ahora sí, estimados estudiantes, jóvenes estudiantes, una aventura muy interesante, ¿no? Reconociendo y dando pues a explicar uno de los programas que creo que va a ser el programa que acompañe siempre tu carrera profesional. Y justamente es el programa Excel, ¿sí? Excel vamos a hacerlo en cuatro clases. Vamos a hacer 4 por 3, como 12 horas, 10 horas en promedio aproximadamente, para poder de alguna manera entender el Excel básico, intermedio y si es posible, no creo, pero si es posible llegar a un Excel un poco más avanzado. En teoría, pues después de este curso se vienen más cursos organizados por la Facultad de Contabilidad para ustedes, ¿no? Para que puedan llevarlo también, ¿por qué no? En verano, cuando estén tranquilos o en las vacaciones, por ahí, estén tranquilos y poder desarrollar un poco más de este programa. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente toda la parte contable, en mis años de experiencia en algunas empresas, generalmente un 80, 90% se usa Excel. Microsoft Excel, cuando ustedes van a postular, van a poder trabajar en una empresa, lo primero que se te va a pedir es que tengas conocimientos intermedios avanzados de Excel. Eso determina mucho tu trabajo, ¿no? Si conoces Excel, vas a hacer tus procesos de una manera mucho más rápida, vas a poder garantizar que lo que estás calculando es válido con algunas herramientas de validación de resultados. Así es que hoy comienza nuestra primera clase de Excel, pues espero hacerlo a su nivel, al nivel que ustedes esperan. Y probablemente el día de hoy, muchos de ustedes ya conozcan los temas que vamos a tratar, pero a medida que vamos a ir avanzando, ¿no? De día, ¿no? El segundo día de Excel, ya será pues algo un poco más elaborado y así. ¿Ok? Bien, el día de hoy vamos a ver estos cinco puntos importantes, ¿no? El primer punto es el correspondiente a lo que es la interfaz gráfica, ¿no? Decía mi abuelo, para poder derrotar al enemigo hay que conocerlo, hay que conocer sus actividades, cómo trabaja, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que vamos a ver. Antes, obviamente, la definición de Excel. Vamos a ver cómo seleccionar celdas, cuál es el proceso, y lo que es el ingreso de datos, ¿no? Porque Excel es una especie de hoja de cálculo, especie de cuadrícula enorme, en la cual puedes insertar diferentes, o escribir, o registrar, o almacenar, diferente información, que obviamente después será calculado, ¿no? Vemos también los tipos de datos. ¿Qué tipos de datos ustedes pueden insertar en una hoja de cálculo en Excel? Y, finalmente, haremos, pues, el formato de, por ejemplo, mostrar una manera, una apariencia adecuada de la información que están almacenadas o almacenados en este programa llamado Excel, ¿sí? Y eso es, digamos, la parte básica, ¿no? Sin realizar cálculo, en realidad, ¿no? Ya el cálculo se hace a partir de la próxima clase, ¿no? El día viernes, en el caso de ustedes, grupo número uno. Bien, vamos a definir, entonces, y, por favor, no es solamente que escuches, también puedes participar, así como lo estás haciendo en el chat, puedes dejar algunos comentarios, algo quizá que tú sepas y que quieres compartir con tus compañeros. Microsoft Excel es un programa de tipo hoja de cálculo. ¿Alguien lo escucha o es mi audio? Dice Fio Díaz. ¿Logran escucharme? Dedito arriba si me escuchan todos. Sí se escucha, profesor. Sí se escucha, ya, perfecto. Entonces, muy popular, muy conocido este programa, porque en realidad, en teoría, Excel maneja archivos de qué tipo? De tipo libros. En realidad es un libro, ¿no? Es decir, un archivo de Excel es un conjunto de hojas de cálculo, ¿sí? Tú puedes tener varias hojas de cálculo que están almacenados en un solo archivo de Excel. Pero, en general, el programa es particularmente clasificado como tipo de hoja de cálculo. No es el único programa de hoja de cálculo en el mundo Excel, pero sí es el más popular. Actualmente, ya se está hablando de Microsoft Excel. Mira, ya no te está diciendo Office, ¿no? Sino es que se encuentra dentro del paquete de Microsoft 365, por ejemplo, ¿no? Y así va a ir evolucionando, obviamente, en sus versiones, ¿no? ¿Qué puedo hacer en Excel? Almacenar información, realizar cálculos, realizar estadísticas, realizar informes y, ¿por qué no? Gráficos. Gráficos como lo que estás viendo ahí en el lado derecho, ¿sí? Si me escuchas toser es porque estoy un poquito mal, un poquito resfriado, pero con muchas ganas, ¿no? Y puedes obtener o explotar datos en este programa. Además, también se puede hacer una especie de pronóstico, ¿no? Tendencias, ¿no? Puedes tranquilamente hacer, si es un préstamo o un cronograma de pagos, por ejemplo, de un cliente que se ha prestado una entidad bancaria y que se le agrega un interés mensual que tiene que pagar, ¿no? Con una tasa anual, etcétera, etcétera. Todos esos cálculos crediticios se pueden manejar y se manejan generalmente en un banco en este programa llamado Excel. Entonces, es por eso que este programa es muy conocido, muy popular. Un poco sobre su historia, ¿no? Las primeras hojas de cálculo, pues, se vieron en 1623, más o menos, iniciando esta línea de tiempo. Ya ha ido evolucionando en el 1846. Básicamente, todo comenzó siempre con la matemática, un tema de sistema de matrices. En el 52, la primera vez que se utilizó ese término hoja de cálculo, ¿sí? De ahí nace. En el 60, básicamente, en la computación se usó las hojas de cálculo y cuando se querían, en el 69, algoritmos básicos de cálculo. Y así, pues, según esto que ustedes van a tener, que generalmente esto ya está en el Classroom, estas diapositivas, van a darse cuenta que el programa ha ido evolucionando, ¿no? Hasta la versión 2019, saltó al Office 365 y ahora es Microsoft 365, ¿no? Justamente. Entonces, profe, ¿cuál es la diferencia? Ha evolucionado sus herramientas, ¿no? Antes, por ejemplo, en mis tiempos prehistóricos, el gráfico era en 2D, no más. Luego aparecieron gráficos en 3D, ahora se hace minigráficos y así una serie de avances, ¿no? Esto se conoce como complementos. En la versión 2019, 20, 21, ya se habla, o el Office 365, Microsoft 365 de Excel, se habla, pues, como agregar complementos dentro de la hoja de cálculo, ¿sí? Sí, Brisa, si, por favor, ya les he, no sé si les he dejado el link, si no se los mando de nuevo. Registren, mientras vamos explicando esta primera parte teórica, por favor, registren su asistencia ahorita mismo, ya que vamos a seguir actualizando la asistencia de todos los o todas las clases, ¿ya? Entonces, eso es Excel, ha evolucionado, está con bajo volumen, ya. Ha evolucionado, ¿no? Básicamente e históricamente. Ahora, como decía, ¿no? Es importante conocer el programa Excel para poder utilizar todo el entorno gráfico. Yo sé que a veces que ustedes utilizan Excel o lo han utilizado justamente empíricamente. Han entrado, han visto cálculos y han empezado a calcular, pero en realidad Excel tiene una serie de partes que no son iguales que en sus hermanos Word ni en PowerPoint, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a reconocer rápidamente el entorno gráfico de Excel, ¿ok? Como siempre, en la parte superior izquierda encontramos la barra de acceso rápido, en la cual están las herramientas o los botones que comúnmente utilizas, ¿no? La que constantemente usas, lo puedes poner ahí como un ícono en esa barra de acceso rápido. Luego, en la parte superior izquierda, central, perdón, tenemos la barra de título. En esta barra de título, básicamente aparece el nombre del archivo acompañado del programa Excel, de la palabra Excel, ¿no? Tú pones un, guardas el archivo y en la parte de arriba, en la barra de título, aparece ese nombre. Como en Word y como en PowerPoint, también tienes la cinta de opciones. Esta cinta de opciones es muy parecida, pero hay algunas fichas o pestañas de la cinta de opciones que otros programas no tienen. Por ejemplo, el Excel tiene una cinta de opciones que se llama fórmulas, ¿sí? Word no tiene esa ficha o esa pequeña pestaña, ni tampoco lo tiene PowerPoint, ¿sí? Tampoco la que se llama desarrollador, por ejemplo, ¿no? Desarrollador lo tienen los tres. Hoy lo tiene Excel y lo tiene Word, ¿sí? ¿Qué cosa es el desarrollador? Esta pequeña pestaña es un complemento que le permite al usuario, a través de un lenguaje de programación, darle a la hoja de cálculo, digamos, procedimientos automatizados, ¿sí? Ustedes pueden crear, por ejemplo, funciones propias, funciones personalizadas, pueden crear macros, ¿no? ¿Qué es una macro? Una macro es una secuencia de acciones que tú puedes programar para que Excel lo haga por ti. Por ejemplo, tú tienes un libro, tienes un diario, no sé, lo que usas en la contabilidad y quieres automatizar ese proceso, entonces se construye como una macro, ¿sí? Me están diciendo, profe, pero en mi pestaña no aparece desarrollador. Claro, porque esa pestaña desarrollador está siempre oculto para los usuarios, siempre está oculto, ¿no? ¿Cuándo va a aparecer desarrollador? Cuando lo activemos, ¿no? Si en la última clase de Excel vemos que estamos en buen nivel, les enseño un poco cómo trabajar con macros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso será, pues, un curso aparte, ¿no? Porque Excel tiene, pues, niveles. Ya, básicamente yo he aprendido en mis 20 años enseñando Excel que tiene 5 niveles, ¿no? Desde el nivel 0 que estamos haciendo ahorita, 1, 2, hasta el nivel semidios, que es el nivel 4, y el dios, que es el último y el alto nivel que existe en Excel. Ahí haces programación, haces pronósticos, haces una serie de cosas interesantes, ¿ya? Luego, debajo de la cinta de opciones, vas a encontrar dos elementos o dos partes que, por favor, lo tienes que reconocer siempre. Tienes esta partecita que está en el lado izquierdo, ¿no? Justo debajo de la cinta de opciones, que se llama cuadro de nombres. Vamos a usar siempre el cuadro de nombres, ¿no? Uno, para poder identificar dónde se encuentra el cursor o la celda activa dentro de la hoja de cálculo. ¿Dónde se encuentra? Ahí aparece en el cuadro de nombres. Y dos, porque a las celdas se les puede poner un nombre. Por eso justamente se llama cuadro de nombres. Luego tenemos la barra de fórmulas. Esta barra, yo creo, en mi experiencia profesional, es mal usada. A veces cuando ingresamos una fórmula, lo hacemos dentro de la hoja de cálculo. Ingresamos la fórmula que nos va a permitir dar el resultado. Lo ingresamos adentro. Empezamos a escribir o darle la sintaxis de esa función o fórmula. Pero lo queremos hacer en la parte de adentro de la hoja de cálculo. Es muy común, natural y es bastante probable que tú lo hagas. Pero esa ecuación o fórmula que vas a utilizar es mejor hacerlo en la barra de fórmulas. Ahí se hace o ahí se escribe la fórmula. Por eso se llama barra de fórmulas. Y tiene una larga, es bastante largo, el espacio donde tú puedes escribir una barra de fórmulas. Entonces dijimos que Excel es una cuadrícula. Por lo tanto, hay que encontrar sus coordenadas. Al botón o al cursor que está activo dentro de la hoja, se le conoce como celda activa. Y esa celda activa justamente es la intersección de una columna. Ya sabes lo que es una columna porque lo vimos en Word. Y una fila. La ubicación exacta de esa celda activa lo indica la columna y la fila. La intersección de la columna con la fila. En ese caso, si estoy señalando, quiero saber o indicarle Excel, en esa celda quiero que esté el resultado. O en esa celda voy a escribir la fórmula. Entonces indico la columna que sería I y la fila que sería 11. Entonces, esta celda, ¿dónde está ubicada? En la celda I11. Columna I, fila 11. Esto, estimados jóvenes, se llama referencia relativa. Lo veremos en la próxima clase, la clase 2 de Excel. Vamos a ver las referencias. Referencia relativa. ¿Qué es una referencia relativa? Es, digamos, referenciarnos a alguna posición dentro de toda la hoja de cálculo. Referencia relativa. Entonces, si yo te puedo decir, a ver, profe, váyase a la M3. Me estás diciendo que me vaya a la M, columna M y fila 3. Como un tablero de ajedrez. Claro, esa es la idea. Ahora, ese M3, I11, A1, B15, B18. Eso se va a ver en el cuadro de nombres. Ahí vas a darte cuenta que esa referencia relativa cambia en ese cuadro de nombres. Finalmente, tenemos la barra de etiquetas. La barra de etiquetas. En mis tiempos, cuando yo enseñaba la primera vez Excel, hace 20 años, aparecían ahí tres hojas. Cuando tú abrías Excel, siempre aparecían tres hojas. Ahora solo aparece una. Dice hoja 1. Pero al costado de la palabra hoja 1, vas a encontrar un círculo que te permite ir agregando más hojas. ¿Sí? Algunas personas piensan que cada hoja es independiente y que hay que guardarlo en diferentes lugares. No. El conjunto de hojas de cálculo forman un solo archivo. ¿Ya? También tenemos la barra de desplazamiento para poder ver los contenidos, ¿no? De las columnas y las filas, ¿no? Barra de desplazamiento vertical y la barra de desplazamiento horizontal. Y, como siempre, el famoso zoom, ¿no? El zoom que está en la parte inferior derecha. ¿Ya? Eso es un vistazo rápido del programa Excel. Ahora, yo paso a explicarte que he dejado en Google Classroom, ahí está. He dejado en Google Classroom, justamente en el grupo 1, ahí está el grupo 1, ¿sí? En trabajo de clase, ya hemos dejado la información. Recuerden que a través de Classroom pueden ver las clases grabadas de las semanas anteriores, ¿ya? Si nosotros nos distribuimos, nos bajamos hasta la sesión número 6, que es el día de hoy, lunes 15 de mayo, encontraremos las diapositivas. Mira, acá está, la que estoy disponiendo. Y también voy a encontrar un archivo que se llama así, hoja de cálculo para trabajar, ¿no? Y ahí tienes un archivito que te he regalado que se llama Excel 1, repaso. Excel 1, repaso. Ese archivo, por favor, yo te voy a pedir que lo descargues y que lo abras en tu computador. Te voy a dar 20 milisegundos para que lo hagas. A ver, descárgalo. Profe, no sé dónde está, no lo puedo encontrar, no tengo acceso, qué sé yo. Pueden haber muchas cosas. Pero también te lo voy a enviar por el grupo de WhatsApp. A ver, te lo mando mejor también por el grupo de WhatsApp. Confirma si ya llegó. Confirma. 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 No, ese ruido creo que fue la confirmación. Ya. Una vez que tengas ese archivo, lo voy a abrir. Siu dice, ya llegó. Ya. Ese archivito se llama Excel 1, repaso. Ya. Vamos a hacerlo. Listo. Voy a abrir ese archivo. Abremos. Listo. Ya está. Muy bien. Entonces, voy a utilizar ese archivo Excel 1, repaso, para poder con ustedes hacer la demostración de la parte teórica. ¿Sí? Ya llegó, dice, ¿no? Ya llegó. Perfecto. Si hay preguntas, levanta la manito o activa tu micro. Interrúmpeme sin problema. Ya está. Entonces, a ver, ¿cómo reconocemos esto? A ver, mira. Vámonos a dónde. A la parte de arriba. Mira, ahí dice, acá está la barra de acceso rápido. Bueno, eso ya lo conocemos. Aquí, ven. Acá tenemos la cinta de opciones. ¿Sí? Como les decía, una de las cintas o las pestañas que Excel tiene y que tus hermanos no tienen es fórmulas. ¿Sí? A ver, diríjanse a fórmulas y van a tener justo debajo de la palabra fórmulas la biblioteca de funciones que vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver que hay funciones financieras. Mira, qué interesante. Lógicas de texto, búsqueda y referencia, matemáticas. Hay también estadísticas, funciones estadísticas, funciones de información, etcétera, etcétera. ¿No? Y si yo quisiera insertar una función, puedo hacerlo manualmente digitando la función, su sintaxis y todas sus referencias. O puedo hacer clic en este primer botón que dice insertar función. Otra pestaña que no tiene sus hermanos es datos. Los datos, yo puedo, por ejemplo, obtener datos del exterior como fuentes externas. Esto, por ejemplo, yo hacía esto en una empresa cuando la querida Sunat le enviaba un formato de texto, un archivo de texto, se lo enviaba a esta empresa. Y lo que hacía la empresa era su declaración, su PDT. No sé si ustedes saben lo que es eso. Es una declaración que se hace a Sunat. Todas las empresas deben de declarar ante Sunat sus ingresos, egresos y todo lo demás. Y Sunat le enviaba a la empresa donde yo trabajaba un archivo de texto donde el contador y su equipo ingresaban los datos y se lo volvían a enviar y lo registraban en un sistema. Sunat tenía un sistema que se podía conectar. ¿Ya? Entonces, piensen así, jóvenes, ¿no? No todo es manual en la contabilidad que se hace en una empresa. También es bastante ya sistémico, bastante tecnológico. Por eso estudiamos todo esto, ¿no? Luego tenemos también algunas cosas que vamos a ver. Los filtros que vamos a ver más adelante. Un poco de la previsión. Esto es algo nuevo. Lo que se llama el análisis de hipótesis. Buscar objetivos. Tabla de datos. Esto ya es un nivel avanzado de Excel que probablemente con calma lo podemos trabajar. Bueno, lo dejo ahí. Entonces, como tú has visto acá, no aparece la pestaña desarrollador, ¿no? No está la pestaña desarrollador. ¿Cómo hago para que aparezca la pestaña desarrollador aquí? Lo que se hace es, me voy a archivo, que es la primera opción. Al hacer eso, salgo a la vista backstage y en la parte inferior dice, donde dice cuenta. ¿Se acuerdan que hicimos cuenta? Abajo, ¿no? Abajo cuenta. Hay una opción que dice opciones. Hay una. Justo es la última. Recuerden que estoy en un Excel 2021. Probablemente ustedes lo tengan en otro lado. Pero aquí, en mi caso, dice opciones. ¿Ya? Muy bien. Me sale un cuadro de diálogo bastante extenso que en la parte izquierda tenemos justamente esta opción que dice personalizar cinta de opciones, ¿no? Si ustedes quisieran que aparezca esa pestañita desarrollador y poco a poco empezar a dar programación, un poco a automatizar procesos en Excel, lo que deben hacer es activar lo que está a la derecha, donde dice pestañas principales y acá abajo dice programador, ¿no? Profe, a usted le llama programador. En el mío sale como desarrollador. En realidad es lo mismo, jóvenes. ¿Sí? Simplemente activo la opción que dice programador o desarrollador, ¿sí? Y luego le doy aceptar. ¿Ya? Haciendo eso, obviamente, acá me va a aparecer la pestaña desarrollador. ¿Listo? Lo que estoy haciendo es interactuando un poco con las herramientas de Excel. Luego regreso al botón inicio. Y sin olvidarse que abajo ustedes tienen cuatro pestañas, ¿no? La pestaña cero, que es la hoja de cálculo cero. Luego tengo otra pestañita que es la uno. Mira, acá para trabajar la número dos y la número tres. ¿Ya? Entonces, y ustedes pueden ir creando más hojas de cálculo. ¿Cuántas hojas de cálculo ustedes necesiten? ¿Sí? Listo. Entonces, eso Excel, eso es justamente el programa Excel. ¿Ya? Bien. ¿Cuántas columnas y cuántas filas tiene Excel? Hasta donde yo sé, tiene un millón de filas hacia abajo. Tú puedes almacenar hasta un millón de datos. Hacia abajo. Antes en mis tiempos era menos, pero ahora ha aumentado la cantidad. Y hacia la derecha también hay miles de columnas. ¿Sí? Miles de columnas. ¿Sí? Alguien me está escribiendo por WhatsApp y quiere que le responda, pero estoy en clase. Bueno, debe ser uno de sus compañeras, ¿no? Le respondí. Bien. Disculpe, profesor. Hoy se realizará una actividad con nota. ¿No? José. Recuerden que no es nota, es una participación. Las notas, sí, es grupal. Como toda la semana. Sí, yo sé que están en semanas parciales. Ya me lo contaron. Me han estado escribiendo. Profes. Sí. No se preocupen, chicos. No se preocupen. Si ustedes tienen que salir para estudiar o para dar un examen parcial, registren su asistencia con toda confianza. Y, por favor, les pido que revisen la grabación de la clase de hoy. ¿Ya? Yo no me hago problemas. Yo también sé lo que es pasar, lo que es estar en exámenes parciales. Ahora, no se vayan todos tampoco. Bueno, hay 90 y se van todos, quedo con 10 personas. No se vayan todos. Solo los que tienen que irse sí o sí. ¿Ya? Yo los entiendo. ¿Ya? No me dejen solo todos, ¿ah? Gracias, gracias. Listo, listo. El amor es mutuo. El amor es mutuo. Fuga. No, pues, no digas eso. Ya, todos se van. No, no, no. Tenía 100 estudiantes. Ahora me quedan 20. No, pues, así no es. Ya. Bueno, igual yo sigo avanzando. Bien. Entonces, para poder desplazarnos a través de la hoja de cálculo, no te preocupes, Álvaro. Lo que tenemos que hacer es, podemos usar, por ejemplo, el teclado para poder desplazarnos hacia arriba, hacia abajo, utilizando las teclas direccionales, que son cuatro teclas que ustedes los conocen, ¿no? La tecla de la izquierda, ¿no? La tecla direccional hacia abajo, que está así. La tecla direccional a la derecha, que está acá. Y la tecla direccional hacia arriba, ¿no? Entonces, con esas teclas puedes desplazarte. Algunas combinaciones de teclas. Por ejemplo, control inicio te va, te lleva a la celda A1. La celda A1 es la primera celda de toda la hoja de cálculo, ¿no? Y así tú puedes ir utilizando estos desplazamientos, ¿ok? Para poder trabajar en Excel, se tiene que seleccionar, sobre todo cuando haces formato, cuando le pones borde, color, cuando defines el tipo de símbolo monetario, entre otras cosas, debes seleccionar, ¿no? Si quieres aplicarle un formato a varias celdas a la vez, entonces seleccionas, ¿sí? Para seleccionar una columna completa, presionas, le haces clic en el nombre de columna, y toda la columna completa se seleccionará. Si quieres seleccionar una fila, toda la fila completa. Y si quieres seleccionar todo, en la esquina donde está la primera columna y la primera fila, se selecciona, ¿no? Eso es la selección. Vamos a hacer la demostración rápidamente. Por favor, registren su asistencia si se van a retirar. Qué miedo. Ahora hay 65 estudiantes. Antes eran 99. Ahora solo quedaron 65. La selección es algo sencillo. A ver, antes de eso, por favor, yo presiono la tecla control y la ruedita del mouse para arriba, mira, apunta a eso, control, la ruedita del mouse para arriba, mira, me acerca a la hoja de cálculo. ¿Ves? Me acerco a la hoja de cálculo. Control, hacia abajo, ¿no? Control y la ruedita hacia abajo, mira, me alejo de la hoja de cálculo. ¿Sí? Es una forma rápida de poder acercarme o alejarme de la hoja de cálculo. ¿Sí? Ya está. Si yo quisiera seleccionar una columna, nuevamente, hago clic en la letra de la columna. Y si quiero seleccionar una fila, hago clic en el número de la fila. Si quiero seleccionar todo, presiono o hago clic en la esquina que está desde una columna y la primera columna y primera fila. ¿No? Listo. Ya está. Ahora, las columnas, si ustedes se dan cuenta, tienen ancho. ¿Sí? Eso es lo que también tengo que explicarles, ¿no? Una columna tiene un ancho, una medida especial. Si yo quiero alterar su ancho, mira, arrastro entre una columna y otra, hay una división de arriba, ¿no? Justo debajo de la barra de fórmulas, ¿no? De esa manera puedo aumentar el ancho o disminuir el ancho de las columnas. Igual sucede con las filas. A las filas le puedes cambiar el alto, mira, ¿no? Alto hacia arriba, alto más pronunciado, un alto más pequeño, ¿no? De esa manera puedo hacer que la información que está en la celda se vea mucho mejor, ¿ya? Y si yo le hago doble clic a la intersección de una columna con otra, doble clic, ¿no? Se, básicamente, se queda, el ancho de la celda se queda justo del tamaño de la información que está justo dentro de la celda, ¿ya? Como que se acomoda mejor. Listo. Bien, siguiente punto. Solo estamos haciendo un reconocimiento y, la verdad, sigue siendo básico todavía. Sigue siendo básico. Ya. ¿Qué información puedo almacenar en una hoja de cálculo? Tú puedes almacenar, ¿qué tipo de datos puedes almacenar? Puedes almacenar números, por ejemplo, de 0 al 9, dígitos, ¿sí? Números con signo, menos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, 25, menos 45, 3e a la menos 4. Sería 3 por 10 a la menos 4, creo que es eso. Y esto, por ejemplo, 15%. A ver, joven peruano, futuro contador del Perú, ¿a qué es igual el 15%, no? Y tú me respondes, profesor, me han enseñado en matemática, que el 15 sobre 100. Perfecto, muy bien. Que es 15 sobre 100. ¿Y 15 sobre 100 cuánto es? Es 0.15. 0.15. Perfecto, muy bien. Entonces, yo te pregunto, ¿tú debes preocuparte en calcular esto para que Excel lo entienda? ¿O solamente le agregas el símbolo que representa el porcentaje? Lo segundo, ¿no? En Excel, tú solamente le pones 15%, así como lo estás viendo, y él sabe que el 15%, ¿no? El 15 con el signo del porcentaje, es igual en su valor numérico a 0.15. ¿Sí? Así te parezca, profesor, es fácil, lo puedo sacar. A ver, sácame el 3.9, 3.72%. ¿Cómo sería? Tendrías que dividir, ¿no? 3.72 entre 100. Y ese cálculo es un poquito más elaborado, es un poquito más complicado. Entonces, así tengas un porcentaje en decimales, no te preocupes porque Excel lo va a hacer. Excel es el rey del cálculo, así que él lo hace por ti. 3.72% es igual en decimales. ¿Cómo sería? Sacas tu calculadora, número de abogadro, a ver. 0.0372. Ya, muy bien, ¿no? Entonces, es como si estuvieras reduciendo el decimal, ¿no? Pero bueno, es algo que a nosotros no nos debe preocupar. El Excel lo hace por ti, ¿no? Aparte de eso, también existen tipos de datos de tipo fechas. Por ejemplo, esta fecha es trascendental, ¿no? Esta fecha significa algo para mí, por ejemplo, ¿no? Es el día en que yo nací, 14 de enero de 1978. 3 y 30 de la tarde. Maternidad de Lima, ¿no? Hacía calor, dice mi madre, ¿no? Ese día, 14 de enero del 78, ¿sí? Y esta fecha se representa de muchas maneras. Puede ser 14, barra inclinada, 1, barra inclinada, 38. O puedo haberlo puesto, 14, guión, 01, guión, 1, 9, 7, 8, ¿sí? ¿Ok? Como tú lo pongas, el valor es el mismo. Puedes ponerlo, 14, guión, 01, guión, 1, 9, 7, 8. Puedes haberlo puesto así, 14, barra inclinada, n de enero, n, ¿sí? De enero, ¿no? Nada más, sin año, y representaría lo mismo, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver que a la información que está dentro de una celda se le puede dar un formato especial, ¿ya? Pero el valor es el mismo. Se dice que en Excel una fecha es un valor numérico, es un número, dicen, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque si tú sumas 14 de enero, 14 de enero, ¿no? Más 1, ¿a cuánto sale? 14 de enero más 1, ¿a qué es igual? 15 de enero, ¿sí? Si a una fecha tú le sumas un valor, obviamente entero, porque no hay 1,5 días, no hay 2,5, hay 1 día, 2 días, 3 días, números enteros. Si tú lo sumas, ¿no? 14 de enero más 1, eso saldría 15 de enero. Porque Excel considera la fecha como un valor numérico. Si no, no podría ser cálculos. En fechas, por ejemplo, ¿no? Pero luego tenemos los textos, ¿sí? En el caso de textos, ahí las operaciones no son aritméticos. En el caso de textos, por ejemplo, son de búsqueda de caracteres, no sé, podría ser mayúscula, minúscula, ¿no? Por ejemplo, tú puedes sumar mamá más papá, ¿qué sale? A ver, ¿ya has puesto a pensar en eso? A ver, mamá, el texto mamá, con tilde encima, mamá, justo ayer fue el día de la madre, más papá, ¿sí? ¿Qué sale? En el grupo, en otro grupo me han dado otros. A ver, ¿qué sale? Otros resultados, dime tú. Mamá más papá, ¿qué sale? ¿Hola? ¿No se me escucha? Ana, adelante. Ana Cristina. ¿Alguien levantó la manito? Si tú sumas mamá más papá, obviamente es un error. ¿Por qué? Porque estás sumando aritméticamente dos textos, ¿no? Por ahí me dijeron, me salen puros asteriscos, dice. Por ahí sale un bebé, ¿no? Pues, nombre, claro. Hay un error. Básicamente es un error. Mamá más papá no es bebito, nada de eso. Sino es un error. ¿Por qué? Porque aritméticamente no puedes sumar dos caracteres, o perdón, dos números, ¿no? Dos números, ¿ya? Pero el tipo de datos que me encanta mucho que ustedes razonen y calculen son las fórmulas. La primera fórmula que ustedes en su vida escucharon fue uno más uno igual a dos, ¿no? Esa es la formulita desde que tú naciste, ¿no? Pequeñito, pequeñita, ¿no? La fórmula es una secuencia de valores, constantes, referencias. Puedes poner funciones, operadoras. Si tú dices uno más uno, ¿no? Uno más uno. En realidad, ¿qué estás haciendo ahí? Estás usando valores constantes. Este uno es un valor constante. Este otro uno también es un valor constante. Y lo que está en el centro se llama operador. ¿De qué tipo? Operador aritmético, ¿no? Eso es una convención en matemáticas. Todos lo sabemos, ¿no? Pero en Excel, en Excel, también se usa este tipo de operadores, sí. Pero, por ejemplo, si tú quieres multiplicar, la multiplicación en matemáticas sería una X, ¿no? Así, una X. Pero en Excel no es una X, sino es el asterisco, ¿sí? Con el asterisco puedes hacer la operación de multiplicación. Vamos a suponer que tenemos esta hoja de cálculo y tenemos estos valores, ¿no? Y lo que nos piden hacer es sumar. Suma estos seis números. Suma estos seis números. Ojo, en este caso son seis, pero pueden ser que sean 350 números, ¿sí? Si funciona para seis, debería funcionar para 350 números que se quieren sumar, ¿vale? Ya. Entonces, ¿cómo se suma? Bueno, una manera, más o menos la idea de inicial, ¿no? De esta parte. Tú dirías tranquilamente, ok, profe, igual, un ratito, ¿qué número acá? 12, ¿ah? 12, más, ¿más quién? Más 14, ¿más quién? Más 10, ¿más quién? ¿Ya la viste? Más 5, ¿lo viste, no? Más, ¿más quién? Más otra vez 14, ¿y más quién? Más 25. Así, ¿sí? Entonces, si tú escribes tal cual, lo estás viendo en esa línea, lo escribes en Excel, ¿te saldrá un error? No. Excel lo va a responder. Recuerda que toda fórmula o función siempre debe comenzar con el símbolo igual. Siempre igual. Si tú le pones igual, sabe Excel que lo que viene es una fórmula o función. ¿Sí? Entonces, ¿eso es correcto? Sí. ¿Pero es óptimo? No. No es óptimo. ¿Por qué? Porque, en teoría, los valores que almacenan las celdas no necesariamente son constantes. A veces pueden cambiar. Si tú cambias este 12 y le pones un 14, por ejemplo, aquí, reemplazas este 12 por 14, entonces, aquí en la fórmula tendrías que reemplazarlo. Y eso es peligroso, pues, ¿no? Porque tienes que ver en qué parte tienes que cambiar el valor. Entonces, eso no se hace. ¿Qué se hace? Se dice que se usan las referencias, ¿no? Por lo tanto, sería así. Ya no sería 12. Sería A1. Ajá. Ya no sería 14. Sería A2. Ya no sería 10. Sería A3. Y así, ¿no? Aquí lo que está usando es una referencia. Lo que exista dentro de la celda A1, súmale a lo que exista dentro de la celda A2, y así, y así, y así. Esa es una suma. ¿Correcto? Aún así, esa solución que está al lado izquierdo, que le he puesto, que lo he subrayado, ¿es correcta? La respuesta es sí, es correcta. ¿Pero es óptima? No. Porque si son 500 números, vas a tener que poner A1 más A2 más A3 más A4 más A5. Todo, uno por uno, celda por celda, 500 veces. ¿Sí? Y eso no es óptimo. Entonces, ¿qué pasó después de este descubrimiento que te he demostrado? Que aparecen las funciones. ¿Sí? Aparecen las funciones. ¿Qué dice Excel? No te compliques. Tú puedes hacer una función que se llama suma. Y esa suma puedes hacerla o aplicarla en cualquier dimensión. ¿No? De ahí nació un término muy interesante que se llamó rango. ¿Sí? Y ahora te lo explico. Dame un segundo. ¿Qué crees un rango? A ver, te lo explico. Como más o menos nos hemos dado cuenta de que queremos calcular, queremos hacer cálculo con una cantidad grande de números, entonces dijeron así. ¿Ya? ¿Qué les parece si mejor, no? Si tú quieres sumar estos seis números, no te compliques. Súmalo en bloque. Así dijeron, ¿no? Súmalo en bloque. Así. ¿Ya? Te dices, Excel, súbame todo ese grupo, ¿ya? Por favor, súbame todo. Pero para poder hacer eso, nació el término de rango. ¿Qué es un rango? El rango es el conjunto de celdas. ¿Ya? El rango es el conjunto de celdas, o grupo de celdas, ¿no? Conjunto de celdas. Ahora, hay que saber nombrar un rango, la teoría dice que los rangos siempre van a comenzar con la celda más superior izquierda. Mira, la celda más superior izquierda de este bloque es esta de acá. La teoría dice la celda más superior izquierda acompañada de la celda más inferior derecha. ¿Sí? Así es como nacen los términos de celda. Pues tú dices, oh, desde A1 hasta... Eso es algo mecánico y eso lo has hecho muchas veces. Pero un rango, este rango, siempre se hace con la celda más inferior, más superior izquierda, perdón. Sería A1, ¿ya? Acompañado, acompañado de la celda más inferior derecha. Sería B3, ¿sí? Pero eso no es todo. La teoría dice que estas dos celdas no pueden estar así denotadas. Tiene que haber un operador en el medio. Y ese operador se llama dos puntos. Listo. Señores, eso es un rango. El rango es un conjunto de celdas que está formada siempre inicialmente con la celda más superior izquierda, y acompañado de la celda más inferior derecha, ¿sí? Y entre ellas dos siempre va a haber dos puntos, ¿no? Es por eso que nace esto de acá. ¿Ok? ¿Eso qué te da? Flexibilidad. Porque tu rango puede ser súper grande. Desde A1 hasta Z300. Re contra grande el rango. Y la función suma puede hacer el cálculo sin problema. Va a sumar todos los números que encuentre en ese gran rango que existe. ¿Ya? A ver, levanta el dedito si se entendió el tema de rangos. Cómo surge el tema de rango. Y eso es importante porque te ayuda a poder hacer cálculos en grandes dimensiones. Chévere. Estamos bien. Excelente. Muy bien. Gracias. Gracias. Perfecto. Ahí nomás. Entonces. Ah, bueno. Eso también. Eso también. Dicen que de los errores aprende. Dicen, ¿no? De los errores aprende. Ok. Justamente lo que están mencionando, ¿no? Profe, me sale michi, hashtag, 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 hashtag num, hashtag div. ¿Qué es eso? A ver. El primer error es el michi, 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 michi. Hashtag, hashtag, hashtag. Muchas veces. Ese error aparece cuando la información que está dentro de una celda no es... Es muy grande y no se ve correctamente, ¿no? Es decir, la celda está muy apretada. Muy apretada. Por lo tanto, aparece ese hashtag, hashtag, hashtag. ¿Sí? ¿Cuál es la solución? Aumentarle el ancho. Aumentarle el ancho de la columna y la información se va a ver correctamente. ¿Sí? El segundo error es el error de número. El error de número es cuando se ha introducido un tipo de argumento de un operando incorrecto. Es decir, que tú agarras y sumas mamá más dos. O como ustedes hablan, ¿no? Por dos. Por dos, ¿no? O por tres. Este... Eso es un error de número porque el texto no es un número, ¿no? El error DIP0, el error DIP0, por ejemplo, es cualquier número entre cero, eso es un error. Matemáticamente, eso está comprobado. No vamos a discutir en ello. Y el error de nombre es cuando tú llamas a una función. Acabas de ver conmigo la función suma. ¿Qué hace la función suma? Suma todos los números de un bloque de texto, de bloque o rango. ¿Ya? Pero yo te digo, ¿existe la función resta? ¿Has escuchado acerca de la función resta? No. Si tú escribes igual resta, abre paréntesis, y quieres hacer todo lo demás, te sale un error de nombre. Porque él no sabe lo que es. No identifica el nombre. ¿Sí? Luego la NA. ¿Qué cosa es NA? Cuando tú haces una búsqueda, ¿no? De un valor y él no lo encuentra, te dice, disculpa, pero no lo encontré. No está disponible. No existe ese valor que tú quieres encontrar. ¿Sí? Y finalmente el error de referencia es cuando te estás referenciando a algún lugar que puede ser una celda dentro de la hoja de cálculo o una celda fuera en otra hoja de cálculo. ¿Sí? Pero del mismo libro, del mismo archivo. Pero no lo hiciste bien. No referenciaste bien. Por lo tanto, sale error de referencia. ¿Listo? Ahora sí, con más o menos lo que hemos visto, vamos a intentar darle cierto formato o cierto orden a esta información. ¿Sí? Ahora sí, dígame por favor si se entendió. Ok. Vamos a hacerlo acá. Aquí está, mira. Si yo bajo un poquito, acá encuentro el famoso hashtag, hashtag, hashtag muchas veces. ¿Sí? Eso quiere decir que el ancho de la columna B es muy pequeña. Si yo aumento, ¿eh? Si yo aumento el ancho, aparece. ¿Sí? Y ya está. Bueno, entonces acá encontramos, miren, esto estaba así apretado, ¿cierto? Así estaba mostrándose. Debo, a ver, vamos a darle los espacios necesarios. Por favor, espacios necesarios. Ahí. Ya. Enero. Ahí está. Esta es una tabla que te muestra los gastos, ¿no? Mensuales. En enero se gasta alquiler, luz, agua, artículos, limpieza, uniformes, mantenimiento. Puede ser de una empresa, ¿no? Ya está. Entonces, este es un trimestre. Bueno, ustedes lo saben, van a ser contadores. Trimestre, cada tres meses. Trimestre, cada tres meses. Y acá lo que te pide es que calcules el total, ¿no? Calcules el total de cada producto, de cada concepto. El alquiler, en total, ¿cuánto se paga? Los tres valores. Tienes que sumar enero más febrero más marzo del alquiler, ¿ya? Voy a aumentar un poco el ancho de esta columna para poder desarrollar, ¿ok? Tú comúnmente puedes hacer esto, ¿no? Igual. A ver, sígueme. Aquí, ¿no? Igual. ¿Sí? Dirías, este, podría ser esta, ¿no? B2. ¿Qué cosa es B2? Es la referencia. ¿Cómo lo consigues? Escribiendo o haciéndole un clic. También, ¿sí? Muy fácilmente. Más. ¿Más quién? Más C2. ¿Qué hago con C2? ¿No? Lo cliqueo. Más. D2. ¿Sí? A ver. Esa es, esa sería la fórmula para. Esa sería la fórmula para. Lo estoy mandando por el WhatsApp también. Para dar solución. ¿Sí? Cuando se trata de tres caracteres. O, perdón. De tres números. ¿Puedes usar una fórmula? Sí. No hay ningún problema. Una fórmula. ¿Ya? Pero si se tratase de mayor cantidad de números que vas a sumar. Usa la función suma. Así de simple. ¿Listo? Lo interesante también aquí es que cuando tú haces esta suma simple. Cada celda tiene un color. ¿Eh? Aquí. Ah, mira. Acá está. ¿Ve? El C2 tiene otro color. Febrero. Y el D2 tiene marzo. ¿Sí? Una vez que haces eso le das un Enter. Y me sale el total. ¿No? Ahora. Sale en dos partes. En la hoja de cálculo aparece el resultado. 650. Y en la barra de fórmulas. Arriba. Mira. En la barra de fórmulas. Aparece la fórmula que se utilizó para obtener ese resultado. ¿No? Ya está. Ahora. Hago clic en el resultado. ¿No? Ahora. Yo te pregunto. Si son 397 conceptos. Vas a hacer la suma uno por uno. ¿Qué harías en ese caso? A ver. ¿Qué harías? Si son demasiadas sumas que tienes que hacer. La atrás profe con la flequita. Exacto. Eso se llama copiar fórmula. Yo sé que lo has hecho muchas veces. Y que es algo mecánico para ti. Pero se llama copiar fórmula. ¿Dónde está la flechita? El puntito que menciona tu compañero. Está acá. En esta esquina. Toda la celda. Todas las celdas. Tú lo mueves para cualquier lado. Todas las celdas tienen un puntito aquí. Este puntito sirve para hacer copia. Lo que ha sucedido. O la fórmula que ha generado aquí. Al arrastrar de esta manera. Hacia abajo. Consigo que se copie. ¿No? No se copia el valor. Se copia la fórmula. Y como el segundo tiene que ver. Con los segundos datos. Entonces está bien. Él está arrastrando. Y está escogiendo los valores que están al otro lado. ¿Sí? Entonces eso es una fórmula. ¿Ya? Pero para que tú crees la fórmula. Necesitas ¿qué cosa? Necesitas. No solamente números. No solamente referencias. No solamente más. Si no puedes trabajar en una combinación. ¿No? Por ejemplo. En esta fórmula que ves de ejemplo. Dice igual. ¿No? Acá. Igual. Inicia la fórmula. Abro paréntesis. B4 más 25. Lo que estoy haciendo ahí es. Lo que tú encuentres en B4. No sé qué número estará en B4. Solo es una referencia. Le sumas 25. Al sumar. Usas un operador de suma. El operador de suma es la cruz. ¿Sí? Y 25 es un número constante. Un número. Un constante numérico. ¿Ya? Cierro paréntesis. La barra inclinada. Este. Genera. O es. El operador de división. ¿No? Todo lo que está dentro del paréntesis. Se va a dividir. Con esta función. Mira. Esto es una función de la hoja de cálculo. Que se llama suma. Y esto es un rango. Que ya explicamos. De dónde nace el rango. ¿No? Un bloque de celdas. Entonces. Esta fórmula. Lo que hace es. Suma 25. Le suma al B4. Y todo eso lo divide. Con una suma de valores. De otro lado. ¿Ya? Crear esto. Es. Digamos. Complejo. No es algo sencillo. ¿Sí? Ahora. La próxima clase. Vamos a ver funciones. No todo. Es función. En una hoja de cálculo. Puedes usar. Una fórmula simple. O puedes usar. Una función. Muy sofisticada. Para darle solución al problema. ¿Ya? Listo. Entonces. Con eso termino la teoría. Y vemos el último punto del formato. ¿Qué operadores usas para hacer cálculos? Aquí. Ahora sí te los presento. Operadores aritméticos. ¿Cuáles son? La suma. ¿No? La suma. Es el signo más. La resta. El signo menos. La multiplicación. Es el asterisco. La división. Es. La barra inclinada. Y el porcentaje. Obviamente es el signo de porcentaje. Un exponente. Es el acento circunflejo. ¿No? Lo que se hacía en mis tiempos. ¿No? Hace se usaba eso. Ahora ya. Se usan funciones de potencia. ¿Qué sé yo? ¿No? Entonces. Estos operadores aritméticos. Te ayudan a hacer operaciones aritméticas. ¿No? Pero. Hay otro tipo de operadores. Que también se usan bastante. Sobre todo. En la toma de decisiones. Si. El profesor Luis Campos. Tiene más de tres tardanzas. En sus clases. Entonces. Descuéntale. Cien soles. ¿Sí? Si dices eso. Quiere decir. Que el número de tardanzas. Es mayor que cuánto. Que tres. Así dije. ¿No? Si el profesor Luis Campos. Tiene más de tres tardanzas. Entonces. Descuéntale. Cien soles. Entonces. El número de tardanzas. Tiene que ser mayor que tres. Este mayor. Es una. Un operador de comparación. ¿No? Y ayuda. A construir la condición. Para hacer una toma de decisiones. Y eso es muy importante para ti. ¿Sí? Por ejemplo. Si yo tengo el número de hijos. El número de hijos. Y ese número. Si yo digo. Si el. Si el. Las personas. Tienen hijos. Vamos a darle. Cien soles. ¿Sí? Yo te pregunto. ¿Cómo le dices a Excel. Si esa persona. Tiene hijos. O no? Y tú pensarás. El número de hijos. El número de hijos. Por ahí me dijeron. Tiene que ser mayor que uno. A ver. Dime si eso está bien. El número de hijos. Tiene que ser mayor que uno. Para que tenga hijos. A ver. Piensa lógicamente. Mayor a cero. Ajá. Por ahí escuché una respuesta. Muy bien. Mayor igual. Dice. Bianca. Muy bien. También. También. Puede ser uno. Dice. Ah, ya. Acá le falta algo. Mayor o igual que. Uno. Perfecto. Si el número de hijos. Es mayor. Uno o más. Mayor o igual que uno. Entonces. Tiene hijos. Pero por ahí me dijeron. También una pregunta. Una respuesta. Muy interesante. Si el número de hijos. Si el número de hijos. Es mayor que cero. Si el número de hijos. Es mayor que cero. Entonces. Tiene hijos. También. También. Porque estamos considerando el número de hijos como números enteros. No hay medio hijo. No hay un cuarto de hijo. No puede decir 1.5 hijos. No. Uno o dos hijos. ¿Sí? Entonces. Con esto demuestro que este tipo de operadores. Se utilizan. Ahora. No se te ocurra hacer esto. Esto está mal. En Excel no se puede hacer eso. Tú tienes que hacerlo por separado. Ponle primero el mayor. Y luego le pones el igual. Cuando quieres hacer mayor igual. Primero el mayor. Luego el igual. Cuando quieres hacer menor igual. Primero el menor. Y luego el igual. ¿Ya? Listo. Finalmente. Tenemos pues. Esto lo vamos a ver ya con calma. Cuando hagamos las funciones de texto. ¿No? Por ejemplo. La i. Comercial. Ampersone. Creo que le llamaban en mis tiempos. Ese pequeño. Ese pequeño carácter. Unía texto. Junta texto. ¿Sí? Y bueno. Con calma lo veremos después. Y los operadores de referencia. Es como te decía. ¿No? Los dos puntos. Estos dos puntos. Ya lo hemos dicho. Cuando definimos un rango. Siempre va a acompañar. A. La primera celda de rango. Con. La última celda del. Rango. ¿No? Siempre los dos puntos. Tienen que estar. Ahora está fácil. Felicidad. Porque ahorita están. Ah. Qué bonito. Profe. Está bonito. Pero. Estamos comenzando. Cuando comencemos a hacer el cálculo. Y hacer. Aumentar un poco la complejidad. Ahí te vas a dar cuenta. Que. Si te equivocas en una coma. O en un punticoma. O en un elemento que tú quieras. Eh. No te va a salir. No te va a salir. ¿Ya? Bien. Ahora sí. Vamos a calcular juntos. ¿Ya? Vamos a calcular juntos. Ya hicimos esta. Ya hicimos esta. Vámonos a la parte derecha. A ver. Ahí. Mira. Ayúdame. Ordena un poquito las cosas. Sí. Ordena. Ordena. Ya. Sí. Todavía no hemos hecho alineación. Ni nada. Solamente estamos calculando así. De manera básica. El promedio. A ver. A través de una fórmula. Con sus operadores. Quiero que me digas. Cómo calcular el promedio de prácticas. Si tengo las tres notas aquí. Cómo calculo el promedio de prácticas. ¿Sí? A ver. ¿Qué pongo? Igual. Dame tu respuesta en el chat. A ver. Vamos. Gánate los flejoles. Ajá. Pablo me dice. Suma de G4. Seguro, Pablo, que es G4. No es G3. Camila, obviamente, sabe la teoría. Camila dice que el promedio es igual a la suma de las tres notas. Y lo divido entre tres. Esa es teoría. Pero hay que interpretar esa teoría y pasarlo al lenguaje Excel. El suma de G3. Feliciano va más allá. Dice promedio. Dice. Con el promedio sale, ¿no? Suma. Me confundí con el de abajo. Dice Pablo. XD. ¿Ya? ¿Qué es ese XD? Bueno. Listo. Entonces. Pero ojo. Ustedes están. Ya mire. Dice. El promedio de la suma es de tres. Ahí sí no. Por Dios. Ah. Por Dios. XD es igual a por Dios. ¿Y qué cosa? Alejandra. ¿Qué cosa es dos puntos B chica? Dos puntos B chica. No sé qué será eso. Gutiérrez. Es un Pac-Man. Ah, ya. Ok. Un lenguaje que usan muy extraño. Ahora. Yo lo voy a hacer usando fórmulas. ¿Sí? Abro paréntesis. Digo. G3. Más. H3. Más. I3. Cierro paréntesis. Entre. Es cierto que es la respuesta o no. A ver. Muy bien. A Camila le faltó el 3. Lenguaje de peruanos. A ver. A Camila le faltó el número 3. Pero está bien. Easy. Facilito. Ah. O sea. Justo. También lo sentí en el grupo anterior. Creo que es muy fácil lo que le estoy enseñando. Sí, Nicolás. Eso es. G3 más H3. Sí. Entre 3. ¿No? Prometo que la siguiente clase va a ser ya una explosión en la neurona. A ver. Un poquito más. Más potente. Una más difícil. Ay, ay, ay. Alejandra. Nos pide una más difícil. Ya. No lo voy a resolver yo. Pero. Quiero la nota. El prom. Mira. Te la voy a complicar. ¿Ya? Acá voy a decir. Voy a combinar esto. Y voy a decir esto. ¿No? El prom. De prácticas. No se le considera. La nota mínima. Tú pedías algo difícil. A ver. Cuéntame. ¿Cómo lo haces? Teñar de alerta. Así rojito. 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 No le entiendo. Profe. ¿Qué quiere decir? Que el promedio de prácticas no interviene la menor nota. A ver. Como decía mi abuelo. Como decía el profe de Excel que me enseñó. Chúpate esa. Me decía el profe. ¿Cómo lo haces? Ajá. Ay. Ajá. Ahí pues. Ahí Alejandra. Claro. Solo se toman dos notas. Siempre va a haber una nota. Una nota que no se considera. Ya fue. Ya. Ya es otro nivel. Pero ahí ya. Ya pecaste. Subestimaste al. 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 Al jefe. Claro. ¿Sí? Entonces. Tú tienes que sacar. Tú dices ya. Chicos. Miren. De las tres notas. No voy a considerar a la menor. Pero el resto sí lo voy a promediar. Es lo que. Lo que a veces decimos los profesores. ¿No? Ya. Por el grupo está mal. Vamos a ayudarle. Ya. Usted tiene tres notas. La menor nota no se considera en el promedio. Ya. Eso. Es de manera verbal. A ver. Hazlo en Excel. ¿Cómo lo harías? Ya. Tarea. Para la casa. La próxima. El viernes si alguien lo sabe. Lo calcula. Lo trae. Ya. No. No uses chat GPT. No. Hazlo tú. Ja. Ja. Claro. Ya. Cosas como esas te hacen pensar bastante. Y eso es bueno jóvenes. Es bueno porque el Excel te abre un poco más el razonamiento. Bien. El último. El último. La derecha. Esto ya. Esto sí. La verdad que se equivocaron mucho en el otro grupo. Creo. A ver. Miren. Acá tengo los productos. Tengo la cantidad y el precio unitario. Por favor. Dime la fórmula para hallar el subtotal. ¿Sí? Si yo tengo 50 licuadoras de dos velocidades y cada licuadora cuesta 50 dólares. ¿A cuánto es el subtotal? ¿Cuál es la operación que debo hacer? Por favor. No me decepciones. Dame la fórmula y escríbelo en el chat. Dale. No decepciones. Cantidades por el precio unitario. Ya. Ya. Mi ley. Eso está bien. Teóricamente está bien. Pero la fórmula de Excel que solucione eso. Con sus coordenadas y todas sus referencias. ¿Cuál sería ya mi ley? A ver. Producto. Ajá. Muy bien. Ya está ya mi ley. ¿Sabes qué te faltó ya mi ley? Ponerle el signo. Igual. Igual. Si no, no funciona. Bueno. Eso total. Ahora. Esos paréntesis que tú le pones. Como es un producto donde no van a involucrarse nadie más. Yo creo que lo haría así. ¿No? La cantidad. Multiplicado. Por el precio. ¿Ok? Es obvio. ¿No? Si yo tengo. Yo quiero comprar 10 panes. Y cada pan cuesta 30 céntimos. ¿Cuánto debo pagar? 3 soles. ¿Qué cosa hice? Una multiplica. Multiplicación. ¿No? Es una multiplicación. Y recuerden que el operador de multiplicación es el asterisco. Como no hay ningún otro valor que va a involucrarse en la fórmula, no necesariamente le pongo los paréntesis. No es necesario. ¿Ya? Y listo. Eso es. Muy bien, Alex. Muy bien, Jorge. Muy bien, Yamilei. Excelente. Ahí, por ejemplo, Feliciano también no lo hizo mal. Feliciano usó la función producto. El detalle de Feliciano es que la función producto sirve cuando tú quieres multiplicar muchos números. Pero cuando son dos nomás, usas el asterisco. ¿Ya? ¿Sí? En ese caso sí usa el asterisco, nada más. Listo. Le doy un Enter. Me sale 2.500. ¿Qué? Algo le falta acá, ¿no? Le falta el símbolo monetario. Ahorita vemos cómo colocarle el símbolo monetario, ¿no? Y luego lo arrastras hacia abajo. Y ya tienes todo. ¿Muy bien? Listo. Y eso es justamente esta primera hoja 0. ¿Sí? Para algunos de ustedes ha sido una ofensa. Profesor, está ofendiéndome mi nivel, por favor. O sea, esto es fácil. Esto es primero de primaria, profe. Primero de secundaria. Pero estoy en la universidad. Bien. Voy a aumentar el nivel. Pero para eso, lo último. Lo último. Cuando nosotros queremos establecer, siga así. Cuando nosotros queremos, es que si no te pongo cosas difíciles, pues no vas a aprender, ¿no? Tampoco voy a hacer un salto a lo desconocido. Primero, poco a poco, vamos a ir complicándonos la vida. Y eso te va a ayudar bastante, ¿no? El último tema de esta noche es el formato de celdas. El formato de celdas no solamente es para que la información que esté en una hoja de cálculo se vea bien. No solamente es eso, sino establecer, por ejemplo, si un valor puede ser, ¿qué tipo de símbolo monetario es? Si está en soles, o en dólares, o en libras esterlinas, o en euros, ¿sí? Ya aprendí a poner valor monetario. Dice, Pablo, ok. Pero hay un detalle. No es igual 10 soles a 10 dólares. Si tú te equivocas, en vez de poner 10 soles, pones 10 dólares y estás generando una pérdida a la empresa. Ten cuidado, ¿no? ¿Cómo se maneja eso? Y para eso justamente sirve el formato de celda, ¿no? El formato de celda me permite, por ejemplo, alinear, alinear, ¿sí? Puedes girar, por ejemplo, el texto, ¿no? El texto puede estar así paradito, paradito, así. No vertical, sino, perdón, no horizontal, sino totalmente vertical. El tipo de letra, eso ya es muy común. Tipo de letra, el tamaño, ¿no? Si tú quieres también trabajar bordes de colores, eso lo hemos visto más o menos en tablas, en Word, con un color o un relleno determinado, ¿no? Justamente para eso sirve los, el formato de celda. Ahora sí, procedo a explicarles. Creo que con eso estamos terminando. Y luego hacemos el trabajo en equipos, ¿ya? Es más, es más, el trabajo en equipos, cuando lo han hecho los chicos del grupo 1, lo han hecho recontra rápido. Yo entraba y habían terminado. Profe, ya acabamos. ¿Hay algo más que hacer? No. Y se iban. Profe, ya nos podemos ir listos, ¿no? Y se iban temprano. Sí, porque este tema es bastante fácil. Ya aprendí, dicen, ¿no? Ya. Vamos a darle formato, entonces, a nuestra hoja de cálculo, ¿sí? Yo voy a hacer la 1, la 0 y ustedes van a hacer el 1, el 2 y el 3, ¿ya? Repito, yo hago la hoja 0 y ustedes van a hacer la 1, la 2 y la 3 siempre en grupos, como siempre lo hemos hecho, ¿sí? Ya estoy exigiendo, creo que la última vez lo hicieron bien. Este grupo lo hizo bien, me parece. No sé si fueron ustedes o grupo 3. Entonces, entraba, antes entraba al grupo y nadie hablaba, ¿no? Puro grillo, nada más. Yo escribía, ¿cómo van? Y todos decían, ya estamos trabajando, profe, pero no veía nada en la pantalla. Yo sentía que cada uno de manera individual lo estaba haciendo. Por favor, a partir de ahora, Excel, nivel 1, nivel básico. Interactúen. Conversen. Dejan su opinión, por favor. Es obligatorio. Eso ya no es una opción. Tienen que participar. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, voy a darle formato a esta tablita, como ejemplo. A ver. Listo. Me doy cuenta que la fila 1 me hace que el texto quede siempre abajo, ¿no? Entonces voy a aumentarle y me doy cuenta que es así. Una forma de alinear, ¿no? Alinear la información es la siguiente. Voy a darle seleccionar, siempre cuando quieres darle formato de celdas, debes seleccionar la información. ¿Dónde encuentro el formato de celdas? Una forma rápida es hacerle clic derecho encima de lo que ya seleccionaste. Clic derecho. Y escoges formato de celdas, que está aquí. ¿Sí? Te voy a mandar una captura para que lo veas. ¿Sí? En el WhatsApp. ¿Sí? 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 Y ahí justamente encuentro la opción que se llama alineación. Mira. Alineación. ¿Ves? En alineación me doy cuenta que horizontalmente lo puedo centrar. Y verticalmente también lo puedo centrar. ¿Estamos? Si hago estos dos, entonces cuando lo doy a aceptar, siempre la información va a estar en el centro. ¿No? Eso lo explicamos creo en Word, cuando hacíamos tablas, ¿no? Ya está. Pero puede ser que yo haga lo mismo y haga esto. Clic derecho. Formato de celdas. Y yo diga que con respecto a la alineación, esto gire. Mira. Voy a girarlo 45 grados. ¿Sí? El texto va a estar inclinado 45 grados. ¿Sí? ¿Se puede hacer esto? Claro que sí. Le doy a aceptar. Mira. Y el texto gira 45 grados. ¿Sí? El formato de celdas solo es la apariencia. O sea, apariencia de la información. ¿Correcto? Bien. Ahora, imagínate que todo esto, hay un error. No hay que convertir nada. Solamente te dicen, lamentablemente, todo lo que has puesto ahí, te has equivocado. No es en soles. Está en dólares. O sea, no calcules nada. La información que está ahí está bien. Lo que está mal es el símbolo monetario. ¿Ya? Entonces, voy a convertir esto en dólares. ¿Correcto? Sugerencia. Hacerlo en bloque, ¿no? Si todo es lo que tú quieres, todo este bloque, seleccionas. ¿Ya? Igual. Clic derecho. Y luego, ¿qué? Formato de celdas. Perfecto. Ahí lo tengo. Bien. ¿Dónde está el símbolo monetario? En la ficha de celdas. En la ficha llamada número. Aquí está. ¿Sí? Me doy cuenta que este formato que le han puesto es un formato medio extraño. Mira. Medio raro. ¿Sí? No lo quiero así. Lo quiero en moneda o en contabilidad. ¿Sí? Moneda y contabilidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el número, el formato de celdas de tipo número moneda con el número contabilidad? Lo voy a poner por acá. Lo voy a poner por acá. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre contabilidad y moneda? La diferencia es la de la opción negativa, creo. Ah, no. Te digo, ¿no? Vamos a ponerla acá. Voy a poner en este lado moneda y en este lado contabilidad. ¿Sí? Imagínate que acá tienes una celda. ¿Está bien? Y tú estás representando 30 soles. 350 soles. 350 soles. ¿Ya? En formato moneda, si tú le pones un formato moneda, lo que va a suceder es que el símbolo monetario, este símbolo monetario que está acá, siempre va a estar pegadito al valor numérico. Así tú aumentes el ancho de la columna, ese símbolo monetario siempre va a pegarse, siempre va a estar pegadito al símbolo, al valor numérico. Eso es moneda. ¿Ok? En moneda también existe el cero, o sea, hay cero soles. Cero soles. Bien. Pero en el formato contabilidad, contabilidad, ¿no? Que es un formato para ustedes, ¿no? Yo creo que ustedes deben usar siempre ese formato de contabilidad. El símbolo monetario siempre va a estar alineado al margen izquierdo. Y el valor en otro lado. ¿Sí? El símbolo monetario siempre va a estar en el margen izquierdo. Así tú le aumentas el ancho de la celda, el valor monetario siempre va a estar en el margen. El símbolo monetario. Y el valor numérico está aquí. ¿Sí? Otra cosa interesante del formato de contabilidad es que no hay cero, sino un guión. ¿Sí? En el formato conta, no aparece cero. Le tienen miedo. Los contadores le tienen miedo al cero. No sé por qué. Aunque es un punto de intermedio, ¿no? O sea, no es minimal o ni bueno. Pero bueno, algunos lo tienen miedo. Entonces, el formato de contabilidad hay una rayita. Aparece una rayita. ¿Ya? Entonces, dicho esto, voy a aplicarle este formato a este elemento. ¿Ya? Contabilidad. Ya saben la diferencia. El símbolo monetario que yo le ponga siempre va a estar al lado izquierdo. Siempre, siempre. Busco el símbolo. Como es en dólares, yo sugiero siempre buscar el símbolo de dólar de Estados Unidos. Es una sugerencia. Modesta. ¿Sí? Símbolo monetario de español de Estados Unidos. Y ya le agrega, mira, en la muestra le agrega ese valor. ¿Ok? ¿Y cuántos decimales? Dos. Le voy a aceptar. Y ya está. Ya no es soles, ahora es dólares. Entonces, se cumple, mira. Cuando así yo estire un poco el ancho, el símbolo monetario siempre se va a quedar a la izquierda. ¿Ve? Esa es la diferencia o ese es el formato de celda para lo que es el formato número que se llama contabilidad. ¿Estamos? Acá hay un detalle. Me parece que acá no están alineados, ¿no? Parece que uno está más a la izquierda. Y a eso ya depende también del valor, ¿no? Del valor. Siempre va a estar hacia la izquierda. ¿Sí? Y lo último es el borde. Ya con eso terminamos. Vamos al descanso. Y al regresar, construimos las tres últimas hojas que tienen aquí. Les explico en qué consiste. ¿Sí? Ya. Una cosa, por ejemplo, si yo quiero trabajar bordes, yo, por ejemplo, puedo seleccionar toda mi tabla. Hago clic derecho y escojo formato de celdas. Listo. ¿Ya? Los bordes, moneda, allá. Los bordes trabajan con esta opción, ¿no? La pestaña de borde. Y la idea es, como he seleccionado todo, digo lo siguiente. A ver, voy a ponerle un borde de estilo grueso, de color rojo, pero al contorno, mira. Al contorno. ¿Sí? O sea, ese rojo va a aparecer siempre alrededor. Y en la parte interna, lo voy a poner de color azul, líneas punteadas. Horizontalmente van a ser líneas punteadas. Y verticalmente lo voy a pintar de verde. Mira que estoy exagerando. Eso obviamente tú no lo vas a hacer, pero es una idea. ¿Ven? He combinado diferentes bordes que cuando yo le doy a aceptar, se aprecia. Mira. Ahí está. Entonces, esto ya es algo interesante. ¿Ok? Ya se ven los bordes. Puedo... No necesariamente tienes que seleccionar toda la tabla. Puedes hacer de que la tabla sea por partes. Seleccionas una parte, le pones un borde superior, inferior, izquierdo. Un borde interno de un color que tú creas importante. ¿No? De la misma manera, puedo hacerlo con esto de acá, ¿no? Ah. Esto es lo que me olvidaba. Ustedes ya saben lo que es combinar, ¿no? Combinar es combinar y centrar en este caso. Combinar es convertir varias celdas en una sola. ¿No? Eso es combinar. ¿Sí? Mira. ¿Sí? Ahora... No, no hice esto. Perdón. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Ok? Si yo quisiera que ya no esté combinado, o sea, el proceso inverso, simplemente presiono nuevamente este botón de acá, ¿ya? Y las celdas ahora sí están divididas. ¿Sí? Ok. Ahora, bueno, me adelanté, pero acá también se puede usar estos botones de alineación. Alineación vertical y alineación horizontal. ¿No? Ahora, ¿qué cosa es ajuste de texto? No sé si pueden ver este botoncito de acá. Ajustar texto. Lo que pasa es que, como el texto es notas de práctica, yo lo voy a reducir, mira, y se sobresale, se desborda de su ancho de columna. ¿Sí? Pero si yo a esto ajusto el texto, o sea, lo que hago es presionar el botón aquí, ¿ven? Lo que va a suceder acá es que se va a saltar la siguiente línea. Mira. ¿Ves? ¿Sí? Cosa que no sucedía cuando no estaba ajustado el texto. Cuando no está ajustado el texto, él siempre va a ocupar una línea. Y así sea muy larga, no se va a ver bien. Yo sugiero que a veces ajustemos el texto. Así. ¿Ya? Lo mismo puede pasar con esto, que es el promedio de prácticas. Voy a centrar vertical y horizontalmente y voy a ajustar el texto, miren. Yo lo voy a reducir y me doy cuenta que ahora se ve mucho mejor. Luego voy a combinar estas tres. Listo. Y luego le aplico la formulita. Y luego voy a trabajar los bordes. ¿Sí? Le hago clic derecho, le digo formato de celdas y trabajo el borde. Borde grande. Si quiero, por acá le pongo un borde punteado. Mira que estoy improvisando. Y listo. Y ya está. Y ya tengo más o menos esto, ¿no? Puedo alinear también todo esto. Puedo alinear. Listo. Ya está. Lo único que faltaría sería cómo hacemos para que los desaprobados tengan color rojo y los aprobados tengan color azul. ¿Cómo le aplico ese formato especial a esos números? Eso se llama formato condicional, que lo vamos a ver la próxima clase. ¿Para qué sirve el formato condicional? Sirve para poderle establecer un formato a los que cumplan con una condición especial. ¿Sí? Ya está. Entonces, más o menos, esa es la idea de esta noche. Es aprender no solamente a dar formato, sino también aprender que se puede hacer que la información, centrando, orientando y todo bien, se vea bien en una hoja de cálculo. ¿Listo? Hasta ahí es lo que debemos aprender el día de hoy. Preguntas, por favor, o aplausos a los que, si desean alguna pregunta, con toda confianza. ¿Todo bien? Perfecto. Como les dije, esta primera, yo quería también un poco medir cómo van el nivel. Me parece que es un nivel bueno, así que voy a tener que yo aumentar mi nivel también, ¿no? Voy a hacer un poco más. Bien, siendo las siete y treinta, según mi reloj, más quince minutos, volvemos entonces a las siete y cuarenta y cinco. Voy a tomar una pastillita porque estoy un poquito mal con la gripe. Nos falta a veces. Bien, siete y cuarenta y cinco. Chicos, jóvenes, volvemos. ¿Ya? Listo. No se vayan, ¿ah? No se vayan. Volvemos a las siete y cuarenta y cinco. ¿Listo? Gracias. Volvemos. Gracias. 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 Hola. Hola. ¿Están conmigo otra vez? Hola. Sí. 7.45. Sí. Por favor. Dedito arriba. Sí. Están conmigo. Gracias. Gracias. Ya. Muy bien. Entonces. Vamos a hacer un trato. Sí. Yo. Este. Sé que algunos de ustedes tienen que estudiar. Ya estamos lunes. Así que creo que recién comienza su o termina no sé su semana de parciales. Yo los entiendo. Así es que vamos a hacer esto lo más rápido que se pueda. Ya. Y vamos a hacer lo siguiente. Les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer. Listo. Obviamente lo primero es reunirse en grupos de 10, 11 personas que yo ya les voy a asignar. Yo los asigno de manera aleatoria. Y la idea es resolver estas tres hojas de cálculo. Resolver. Sí. La primera hoja de cálculo. Miren. Es justamente lo siguiente. Ustedes tienen en la parte derecha. Tienen una imagen. Sí. Que es como más o menos debe quedar la información que tienen aquí en el lado izquierdo. ¿No? Después de haberle puesto bordes tipo de, no sé, el símbolo monetario, color y todo lo demás. ¿No? Algo parecido. Eso se llama formato de celdas. ¿Sí? Es lo que tienen que hacer en la pregunta número uno. No importa que acá diga mayo, junio, julio y acá diga enero, febrero y marzo, abril. Eso es irrelevante. Tampoco los valores son iguales. ¿Qué debo hacer? ¿Cambiarlos? No. Lo que te pide es ponerle un formato. Ese formato que ves en la imagen, porque esto es una fotografía, esto es una captura, lo tienes que hacer con esta información. Lo más parecido posible. ¿Sí? Ya. Esa es la pregunta número uno. ¿Sí? Con respecto a la pregunta número uno, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Todo de acuerdo? Sí. Adelante, Maite. Profesor, buenas noches. ¿Se podría repetir, por favor? No lo escuché. Sí. Utilizando los dados que tienes en el lado izquierdo, toda la información que tienes en el lado izquierdo, ¿no? Debes darle un formato, ¿no? De celda que parezca mucho a lo que tienes acá a la derecha. ¿Sí? Por ejemplo, voy a centrar esto, lo voy a combinar. Acá quiere que le pongas un borde. Le hago clic derecho. Formato de celdas. Le pongo un borde. Que puede ser otro color. No hay ningún problema. Y le pide un color de relleno. Eso está aquí en relleno. ¿Sí? Y este podría ser un moradito o algo parecido. ¿Ven? Puede ser un tipo de letra mayor. Y así, ¿no? O sea, tú tienes que darle el formato muy parecido a lo que está en este lado derecho. ¿Sí? En el caso del título, ¿tiene que ser la misma fuente? No. Ya mi ley. Ustedes pueden cambiar, ¿no? Pero sí debe haber el símbolo en soles, el color, que puede ser parecido, ¿no? El equipo o el grupo lo decide al final. ¿Sí? Lo decide. No se olviden que en la hoja 3, por ejemplo, pueden poner a un costado los integrantes. Si son 10 o 20 personas. 11, 12 personas. Se pueden... Deberían escribir sus nombres aquí, ¿no? En la pregunta número 2 es hacer este formato aquí en el lado izquierdo. Aquí tienen las coordenadas. A1, B2, C. O sea, para que les diga dónde debe estar ese formato. Eso es una especie de boleta de venta muy antigua. Lo que tienes que hacer es darle aquí, establecer aquí, crear la boleta de venta. No te pide que lo llenes de datos. No te pide nada. Solamente te pide que lo diseñes. ¿Sí? En una hoja de cálculo que se llama la hoja 2. ¿Sí? Pregunta. ¿Alguna pregunta o duda sobre la pregunta 2? ¿Alguna consulta sobre la pregunta número 2? ¿Sí se entendió? Dedito arriba. Muy bien, Juan David. Gracias. Perfecto. Y la número 3 es también lo mismo. Pero aquí ya te pide aplicar fórmulas. ¿Sí? Para calcular, por ejemplo, el subtotal, lo que hago es multiplicar el precio que está arriba con la cantidad que está abajo. ¿No? Sería C9 multiplicado por C10. Y eso es el subtotal. Y luego calculas el IGB y el flete, el descuento y el total. Todo eso lo haces en este lado izquierdo. Esto de acá solo es una imagen o una referencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hagamos un trato. Un trato interesante para ustedes también. ¿Sí? Grupo que termina. Me pasa la voz. Me manda un mensaje. Profe, ya hemos terminado. Lo puede ver. Lo reviso así rapidito en tu grupo. Entro. Y este, ya se retira. Ese grupo se retira. Solo ese grupo. ¿Ya? Así es que acá, háganlo bien. Y pueden, este, un solo archivo, como siempre lo hemos hecho. Un solo archivo se envía al correo luis.campos11 arroba unmsm.edu.p. ¿Ya? Uno de ustedes es el que va a enviar y los nombres de los integrantes debe estar en esa hoja de cálculo. Muy bien. No le quitos más tiempo. Ahora sí, vamos a trabajar en equipos. ¿Ya? Si no hay más preguntas, entonces voy a agruparlos. Listo. Ya está. Muy bien. Igual, si algunos grupos no terminan, igual minutos antes de las... Nueve. Yo estoy regresándolos a todos a la llamada principal solo para despedirnos. Solo para despedirnos. ¿Sí? Ya. Perdón. Vamos a... Listo. Muy bien. Buen viaje. Ya el sistema los va a enviar. Acepten la invitación. Creo que se está enviando a sus respectivos grupos. Y, este... Intervengan. Intercambien opiniones. ¿Sí? Ya está. Ya se están dirigiendo a sus grupos de trabajo. Listo. Yo voy a ingresar grupo por grupo en un momento. ¿Sí? Los voy a dar unos minutos para que se vayan acomodando y luego voy a ingresar a cada grupo. ¿Sí? Ya partie... ¿Qué tienes que incrementar? ¿Qué tienes que incrementar? monte el texto, en la nueva fuente. Come de existencia.